No poner límites ni fronteras en términos de logros artísticos, siempre aprovechar todos los avances y descubrimientos modernos en el arte. Estas son las palabras de Natalia Goncharova. Sobre su obra Marina Cvitaeva escribía más tarde de la siguiente manera. «Goncharova, este nombre sonaba como victoria». Y Benedict Lifshitz, poeta-futurista, llamaba a Goncharova la primera amazona de la vanguarda rusa. Para Goncharova, lo más importante era la búsqueda de expresión de una idea concreta, más que intento de seguir un estilo determinado. Hoy en día, los trabajos de Goncharova se pueden encontrar en los mejores museos del mundo, sus exposiciones se organizan frecuentemente. En 2007, su trabajo, su cuadro «Recolección de manzanas» se había vendido por 4.948.000 libras esterlinas. Y en 2010, en la casa de Subastas Cristis también, el cuadro de Goncharova la española, pintada en 1916, volvieron por 6.425.250 libras. Era un récord pagado por un trabajo de pintora mujer. «Goncharova había acabado sus días en un piso muy humilde en París con su marido, Mikhail Mariona, vivían de forma humilde y no se podían…» Imaginar que su obra estaría tan valorada. Los expertos dicen que existen más o menos unos 300 imitaciones que están en diferentes colecciones de todo el mundo. Goncharova era una pintora muy expresiva, muy fuerte y muy atrevida. No se puede hablar de Goncharova sin mencionar a su compañero, su marido, Mikhail Mariona. Tenían una relación y colaboración artística que duró toda la vida. Muchas cosas en la vida de Natalia Goncharova cambiaron gracias a la influencia de Mikhail Mariona. Goncharova. Goncharova, a través de su arte, transformaba diferentes estilos hasta encontrar su estilo muy genuino. Aquí podemos ver una fotografía de esta pareja en principio de su relación. Como decía Goncharova, todo lo que existía antes es mío. Ella no quería limitarse en perteneciendo a ningún estilo. Ella experimentaba con todo. Ella rechazaba al mismo tiempo el eclipticismo y decía que el eclipticismo es como una manta de pedazos y si no hay costuras es mío. Ella absorbía la influencia de diferentes estilos, expresionismo, cobismo, raicismo, trabajaba en el teatro, escenografía, vestuario, también tocaba temas religiosos y también inventó un término todoísmo. De la palabra todo. Tenemos que hablar de su origen. Ella había nacido el 21 de junio de 1881 en la provincia de Tula, en la hacienda La Dejana, hacienda familiar. Yo he buscado alguna fotografía de esta casa, pero no la encontré, desgraciadamente. En esta hacienda había su padrera, fundador y propietario de la fábrica de lomas y esta casa familiar pertenecía a sus antepasados. Y Natalia Gancherova era sobrina bisneta de la famosísima Natalia Gancherova, que era esposa de Aleksandr Sergievich Puskin. Y los padres le dieron el nombre de Natalia justamente en honor de su famosa pariente. Hay que decir que para los pintores no era muy frecuente nacer en una familia bienestante, sobre todo los pintores de vanguardia. Los padres de Natalia Gancherova eran arquitecto Sergievich Puskin y hija del profesor de una academia espiritual, Yekaterina Beliaeva. Más tarde ya hablaremos de esto. La misma Tsvitaeva, la misma Tsvitaeva, dirá en sus memorias. Natalia Gancherova nació en el centro de Rusia, en los lugares de Turgenev y Tolstoy. Muy cerca está Yasnaya Palana, todavía más cerca Béjean Luuk. Y en una taverna de un buen pueblecito provinciano, Iván y Alyosha tienen una conversación. En 1891, cuando Natalia tenía 10 años, la familia de Gancherova se trasladó a Moscú y vivieron en la casa, en el callejón Tlokprudny, en la casa número 8. Aquí podemos ver la foto del edificio. Y muy interesante que en el mismo callejón Tlokprudny, en el edificio número 7, creció Marina Tsvitaeva. Que también se traslada a Moscú con su familia, más o menos en la misma edad. Y esta casa ya no existe igual que el Álamo que vemos en esta fotografía. Y todas estas casas formaban parte de la propiedad de la familia Gancherova. Y Tsvitaeva después escribirá sobre Gancherova. Ya en París, cuando conoció por primera vez Natalia Gancherova y visitó su taller artístico. Lo describía como un sitio infernal, muy caloroso, donde luchaban el cristal contra los rayos de sol. Dice que mi primera impresión del taller de Gancherova es una visión de trabajo, un trabajo auténtico. Con este calor no se podía hacer nada, ni comer, ni beber. La única cosa que se puede hacer es trabajar. Y esto es cierto. Gancherova era increíblemente, a lo mejor no es un término correcto, era muy productiva. En su exposición en 1913, ella expuso casi 800 trabajos. Y estas 800 obras tenían estilos muy diferentes, que también sorprendió muchísimo al público. Y en este pequeño taller, ella trabajó toda su vida hasta la muerte. Quisiera decir un par de palabras sobre el calijón Triochprudny. Tsvitaeva, una vez cuando visitó la casa de Gancherova, escribe Triochprudny. He leído esta palabra en una caja en una caja donde se habían escrito letras negras. Y empiezan a hablar y resulta que vivían en el mismo calijón, en el Triochprudny, en el número 7 y Gancherova en el número 8. Dice, ¿cómo puede ser? Vivíamos todo a todo. Y Gancherova le dice, ¿sabe que antes todas estas casas pertenecían a nuestra propiedad? Y yo había oído mucho hablar de esta casa por mi abuela. Y Tsvitaeva escribe dos poesías hermosas. Dice, aquel mundo pronto será destruido. Míralo a escondidas, mientras el álamo no está tallado y nuestra casa todavía no está vendida. Este álamo, bajo sus ramas, se escondes las tardes de nuestra infancia. Este álamo entre acacias de color ceniza y plata. Y otro poema. Se secaban en el cielo esmeralda las botas de las estrellas que los gallos cantaban. Esto ocurría en la casa vieja, en la encantadora casa, nuestra encantadora casa de Triochprudny, que ahora se transformó en versos. Y ahora no podemos ver esta casa, pero nos quedan estos versos de Marina Tsvitaeva. Gancherova intentó estudiar medicina, pero dejó los cursos después de tres días porque no soportó el hecho de que las estudiantes tenían aspecto de mamarachos. Y después ingresó en los cursos superiores femeninos en la Academia de Arte, Escultura y Arquitectura. En realidad, esta academia había cambiado más de una vez su nombre, se había fusionado y separado con diferentes centros de estudios. Pero esta es la fotografía. Y también en esta academia, ella conoce a Mijail Loryunov. Y a partir de este momento empieza su relación que duró 50 años. Su relación de pareja y su relación artística y creativa. Creo que han formado una auténtica simbiosis. Aquí podemos ver el periodo cuando son más jóvenes. Gancherova, a la izquierda, está vestida con ropa de trabajo, con una gorra. Estos son años 900, principios del siglo XX, pero tiene un aspecto muy moderno. Después ya se instalaron en París. Ellos tenían orígenes muy distintos. Esto realmente es así, pero tenían muchas cosas en común, a pesar de que sus caracteres eran muy distintos. Ellos nacieron el mismo año. En el mismo año, sus familias se trasladaron a Moscú. En el mismo año también han ingresado en la misma academia. La única diferencia es que Gancherova primero empezó a estudiar en la Facultad de Escultura y Loryunov en la Facultad de Pintura. Aquí quiero enseñarles un retrato muy, no sé ni cómo definirlo. Es muy vanguardista, pero al mismo tiempo es muy vistoso. Los colores son muy vivos, que también se intuye la influencia de autores franceses. Y también me gustaría mostrar estos dos retratos, porque estos retratos a la izquierda, pintado por Natalia Sergeyevna, y a la derecha es el retrato pintado por Mikhail Loryunov. A la izquierda es autorretrato y a la derecha es el retrato hecho por su marido. ¿Por qué les muestro estos dos retratos? Es para que veáis la diferencia de los estilos, la diferencia de manera de entender y representar la realidad. Estos también son dos retratos de Loryunov, pintados por Natalia Gancherova. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda es un retrato, está pintado más bien el estilo primitivismo, y a la derecha el estilo reísmo. La unión de Gancherova y Loryunov entró en los análisis de la historia del arte por su increíble amistad. Amistad y unión de dos pintores. Loryunov era líder en esta relación. Él era muy creativo, inventaba nuevos estilos y ritmos, organizaba y realizaba exposiciones. Y a Natalia siempre le entusiasmaba sus ideas. Ella se acoplaba a estos proyectos. Y Loryunov siempre le decía que él era como papel tornasol para ver la falsedad. Era su diapasono. Su unión era increíblemente creativa, pero cada uno conservó su individualidad hasta el final sin formar un solo ser creativo. También hay que decir que cuando Gancherova ingresa en la Academia de Artes, Escultura y Arquitectura, y después de conocerle, él le dice, usted tiene ojo para colores, pero tú te dedicas a la forma. Abre los ojos a tus propios ojos. Y han tenido una colorada discusión sobre este tema. Y unos días se habían separado y no se habían visto. Y cuando volvieron a verse, otra vez encontrarse, toda su habitación estaba llena de pinturas, de cuadros, de colores muy vivos, muy vibrantes. Ella no había dejado la escultura del todo. Desgraciadamente no se conservaron algunas figuras que ella había realizado porque no les había cosido ni había hecho copias y eso. Y esta es una gran suerte, que Laryonov vio en ella este don, este don de pintar. Juntos están estudiando y experimentando con diferentes estilos. Ahora voy a enseñarles sus trabajos relacionados con este periodo. Aquí fácilmente podéis ver que aquí hay influencia de impresionismo, pero al mismo tiempo les gustaba no solamente impresionismo, sino otros estilos. Al mismo tiempo les gusta mucho el arte popular llamado lugo. Ellos estudian la cultura popular y estudian las estampas grabadas sobre la madera, así los de próspera, planchas para el pan de miel con especies, diferentes letreros, rótulos, tabaqueras, bandejas, etc. Aquí a la izquierda y a la derecha podemos ver este estilo a la lugo como un estilo muy primitivo, popular. Ellos acumulan toda esta información, la transforman y la plasman en sus obras. Aquí también hay un par de trabajos de estilo primitivista. Aquí podemos ver cómo Natalia Gancherova trabaja con los colores. Ella está mezclando aquí los estilos. Al mismo tiempo aquí podemos ver estilos de Bobo y también unas reminiscencias de pintores franceses, porque aquí podemos ver, sobre todo a la derecha, podemos ver que estas figuras están como sus contornos, están repasados de una manera muy precisa. Este es un estilo francés y ella une estos dos estilos en el mismo cuadro y resulta ser una obra distinta y nueva, muy genuina. Aquí también les muestro un par de cuadros, pero me gustaría hacer una parada en los trabajos de 1900. Ahora vamos a ver este paisaje con tierra roja y el huerto de frutales. Aquí podemos ver cómo ella juega y trabaja con colores. Los colores son muy intensos, muy saturados. Ella trabaja con contrastos. Esta manera de pintar es muy abierta, con trazos muy amplios. Y ella no tiene miedo de realizarse de esta manera. Al principio, ella también se está acogiendo al sistema de diferentes géneros que existían en aquel momento como paisajes, por ejemplo, natura muerta, desnudos, etc. Pero Gancherova y Laryonov empiezan a virar, empiezan a cambiar de estilo. En 1911 pintan sus cuadros de fumadores, diferentes figuras de hombres que fuman. Aquí podemos ver el famosísimo hombre con pipa de fumar de Paul Cézanne. Y yo estoy convencida que esta es una reminiscencia también como un guiño a los cuadros de Cézanne. Y ellos estudiaban muy profundamente los pintores franceses, pero sus fumadores son muy distintos, muy diferentes. Aquí podemos ver a Natalia Gancherova y Mikhail Laryonov. Uno está pintado con más humor, otro es más serio. Pero aquí podemos ver que las manchas de color están repasadas con un contorno. Y aquí podemos ver un poco, también nos recuerda esta pintura de, como habíamos dicho, de cofres pintados, de bandejas. Y esta es como una mezcla de fumador de Cézanne con la pintura popular Luboc. A ver si podemos cambiar. Gancherova y Laryonov inventan un nuevo estilo y lo llaman principio de libre copiado. Y no les da miedo que los espectadores podrán ver, que el público podrá ver en sus cuadros ideas de otros pintores. Ellos experimentan con diferentes autores y hablan del valor, del punto de vista de cada pintor. Y dicen que para modelo, para un pintor, podría ser no solamente una persona o naturaleza en sí, sino también les puede inspirar una obra de arte, les puede inspirar para crear algo nuevo. Aquí podemos ver un cuadro que dice la divinidad de la fertilidad, que realmente sorprendió al público ruso. Y este cuadro también, que se llama las columnas de sal, pilares de sal, donde Gancherova transforma los cuadros de Gauguin, su Tahiti, ella transforma en una enclave bíblica. Aquí podemos ver como la leyenda de Lot y su esposa, que se convirtió en una estatua de sal. Aquí podemos ver los colores, la paleta de colores, la composición, cómo están situados los personajes, y vemos que está muy cerca de los cuadros de Gauguin en su búsqueda de un mundo, de su paraíso primitivo. Pero Natalia Gancherova aquí descubre unos estratos muy diferentes. Ella profundiza en el tema bíblico. En 1910-1911, Gancherova y Laryonov piensan muchísimo sobre el tema del oriente y occidente, en el arte moderno y en el arte ruso. Y también buscan las fuentes del arte auténtico. Y todo lo que no es clásico para ello, lo llaman el oriente. Gancherova acude a la pintura de iconos a los frescos y considera que el arte occidental en mayor parte tomaron prestados del oriente y ven una genuidad en el arte de oriente, de Persia, de la India. Y la pareja está buscando su propio lenguaje. Aquí podemos ver Natura Muerta, que se llama Frutas y Grabados. Y aquí podemos ver una composición aparentemente francesa. Pero Gancherova la transforma a su manera. Y aquí también podemos ver esta como una conversación entre el occidente y el oriente. Aquí arriba de todo Gancherova coloca un icono de Virgen de Kazai y abajo podemos ver un sillón robusto, bajo, de color verde. Y en este cuadro podemos reconocer los muebles de Gauguin y de Matisse. Y aquí más cerca de la ventana podemos ver una hoja con un trabajo muy famoso de Mikhail Laryonov llamado Presumida Provinciana. Este es un trabajo de 1906. Y en esta Natura Muerta Natalia Gancherova la coloca y también coloca aquí a la derecha una estatuilla muy elegante, muy fina que también se encuentra en trabajos de diferentes pintores franceses como Matisse, por ejemplo. Y este es como un diálogo entre el oriente y el occidente y podemos ver que la parte principal está dedicada al oriente. Aquí vemos también un trabajo muy parecido. Esta es una Natura Muerta con piña tropical. En el centro vemos la estatuilla. Aquí la serie de estatuillas que yo había hablado porque ellos habían estudiado, Gancherova y Laryonov estudian las esculturas de piedra estéticas. Ellos les dan nombre, también hacen unas figuras que les dan nombre de mujeres de piedra rusa y hacen unas pequeñas figuras, unas figuras de mesa pequeñas que no se conservaron, pero en los cuadros los podemos ver. Gancherova también había introducido en sus cuadros diferentes figuras, esculturas, como las divinidades de Tehiti. Y Gancherova coloca aquí sus propias estatuillas rusas que forman parte de estas naturas muertas que hacen un guiño a los cuadros de Gauguin y Matisse. Este es un cuadro de Primavera Temprana de 1910. Este es un tríptico cuando Gancherova trabaja muchísimo en el tema campestre. Ella, como otros pintores rusos, le gusta explicar historias. Sus cuadros es como un relato. Aquí podemos ver una opción. Y como había mencionado, a Gancherova no le gusta el sistema clásico de paisaje, retrato, natura muerta. Y ella intenta traspasar estos límites y elaborar su propio sistema de géneros. Y aquí podemos ver cuadros muy interesantes y aquí hay muchos planos. No son retratos, no son naturas muertas ni paisajes. Los cuadros, a la izquierda es pesca y a la derecha es plantación de patatas. Y podemos ver cómo aquí Gancherova trabaja con los colores, pero siempre repasando los colores con contornos más oscuros. Estos cuadros también es una serie de lavado de lonas, blanqueamiento de lonas, también famosas lavanderas y no se sabe a qué género se podría clasificar. A la derecha el cuadro esquelado de ovejas y podemos ver los colores que están muy influenciados por los cuadros de Gauguin. Y cada vez en estos cuadros vemos una historia, un pequeño relato. Aquí en el cuadro Las lavanderas podemos ver exactamente lo que está pasando y vemos que también las figuras de esos cuadros están pintadas de una forma muy realista, muy potentes que están pisando pesando fuerte la tierra con sus pies descalzos. Yo no quiero utilizar la palabra realista porque Ganchirovo no pintaba en el estilo realista, pero al mismo tiempo las situaciones son muy realistas y podemos recordar que Gauguin después de su primera experiencia en preventivismo abandona Gran Bretaña y marcha a la Polinesia, marcha a las islas porque intenta encontrar su paraíso primitivo mientras que Ganchirovo encuentra su paraíso, su oriente en las tierras de Rusia y le pasa mucho tiempo en su casa familiar en la provincia de Tula y Caluga y escribe muchos, pinta muchos cuadros que reflejan la vida campestre. Esto es un cuadro llamado Siega de Eno. Podemos ver dos personajes que dominan en el cuadro y el resto de las figuras en el primer plano son mucho más pequeños que van en fila y parece que se pliegan uno dentro del otro como matrioshkas. Vemos también solamente un árbol en este cuadro. Esta es una tradición de iconos y las pinturas de Lubbock porque un solo árbol simboliza toda la naturaleza y vemos que aquí podemos ver otro cuadro que se llama Recogida de Ramas. Es un cuadro encantador, prácticamente monocromático. Aquí Gancherova no utiliza toda la paleta de colores, pero transmite una sensación de invierno, es como muy diáfano. Aquí podemos ver dos figuras, los hombres que llevan atados las ramas, otra mujer intenta levantar las ramas del suelo y podemos ver que aquí vemos como un ritual que se repite durante siglos, una ceremonia y aquí como en la pintura de iconos también se puede a las figuras pueden como pisar una otra, esta segunda figura casi está pisando al hombre que va delante y aquí estamos hablando de una cultura, una pintura muy de base, muy popular, pero evidentemente Gancherova y Larikunov no solamente se interesaron por estos estilos, ellos estaban interesados en tipo de arte que no lleva un sello de autor, ellos coleccionan postales, carteles, miran también se interesa la fotografía, preparando esta conferencia había escuchado un video, una oficial superior en asuntos científicos de la galería Tritikov y había destacado esta información, aquí podemos ver las fotografías, increíbles fotografías del fotógrafo Sergiela Bobikov, no conocía sus fotografías, pero él era muy fructífero, había hecho muchas fotos, viajaba mucho por Rusia y se podría, se puede ver con exactitud que algunos cuadros de Bencherova están inspirados, de alguna manera copiados de estas fotografías, aquí podemos una mujer anciana con una postura su espalda que está curvada por el trabajo, duro trabajo de muchos años y esta es la misma postura que vemos en este cuadro de recogida de ramas. Aquí vemos el famosísimo tetráptico llamado los evangelistas. Este trabajo fue muy estudiado por los estudiosos del arte, es un trabajo muy monumental, muy expresivo y también aquí Gancherova se sirvió de algunos de algunas fuentes anteriores. Aquí se puede ver los cuatro apóstoles de Albert Dürer, alguien puede ver trabajos de el greco o esculturas de piedra en las fachadas de las catedrales góticas. Y estas figuras nos están mirando desde los cuadros de Natalia Bencherova despertando nuestra memoria histórica. ¿Y qué concretamente la inspiró? Es muy difícil de averiguar hoy, pero Galina Serova, como le había comentado, es la oficial superior en asuntos científicos de la Galería Triticov, ella dice que podría ser inspirado en El Salvador de Nerejica, que fue descubierto este templo, se había descubierto a los finales del siglo XIX, y la importancia de esta descubierta fue que los frescos de este templo no se habían restaurado y no se había pintado nada encima y están en muy buen estado y Gancherova dicen que Gancherova se inspiró en esta forma tan monocromática de pintarlo y algunos dicen que a lo mejor no se inspiró en los mismos frescos, sino en las fotografías que estaban hechas. También algunos dicen que el prototipo de los evangelistas de Natalia Gancherova podrían ser los azulejos de Stepán Polubes del siglo XVII muy conocido en Moscú. y para Gancherova era muy característico mezclar diferentes estilos como yo había comentado y Gancherova y Lariona inventan el término todoísmo de la palabra todo es la forma de incluir diferentes estilos técnicas a coger de las obras de otros pintores de otros autores las cosas que les llamaban más la atención. Este invento era muy innovador y tenía mucha influencia en los trabajos en los cuadros de Gancherova y también el estilo ha nominado rayonismo de rayos. Aquí podemos ver un cuadro como algo abstracto que consiste en unas manchas o unas líneas y podría parecer un cuadro abstracto vanguardista. Pero aquí podemos ver que aquí en Rusia aquí en Moscú los árboles esclorecen 1913 es esta frase de una carta y este trabajo de repente se convierte en algo más concreto como vemos como un sobre y una carta abierta y aquí Gancherova está en la encrucijada de diferentes estilos otro trabajo que les quiero enseñar se llama el vacío también es muy interesante para reflexionar sobre el estilo de Bancherova aquí ella pasa a través de sí misma diferentes problemas preguntas que hacían los pintores que existe más allá de de los límites y que es el concepto del vacío y aquí podemos ver cómo ella resuelve este problema de una forma muy plástica aquí aquí podemos ver las líneas más definidas colores colores muy muy fuertes y aquí en el centro podemos ver como una especie de una especie de cráter de embudo que atrae nuestra atención y casi se mueve cuando te fijas la mirada en 1913 Bancherova y Lerionov pintan muchos cuadros en el estilo rayonismo y Gancherova pinta de una forma como más definida más concreta este cuadro famoso cuadro llamado Lirios que que estás mirando este cuadro y ves que no es natura muerta tradicional pero podemos ver estas que estas son flores podemos ver el jarrón y las flores que destellan como estrellas en 1913 Bancherova prepara primera exposición personal muy importante en el salón del arte de Bansai Dmitryvka ella misma y sus amigos realizan diferentes diferentes como performance Lirios pinta los pechos desnudos de las mujeres Gancherov pasea por las calles todo pintado en una llevando una máscara creando mucho misterio y la prensa reacciona evidentemente escribe mucho sobre esta exposición los visitantes de la exposición le mostraron le dieron información muy fantástica sobre como el currículum vital de Gancherova sobre que ella era sobre su experiencia que había trabajado en París trabajaba con Moner en Noir Van Boc que también había visitado a Gauguin en Tietí etc. Pero todo esto era una invención porque Gancherova no había en este momento de Rusia y en esta exposición se había expuesto 761 cuadro que pintó Gancherova durante 13 años de su trabajo y todos estos esfuerzos no eran en vano porque esta exposición ha aumentado muchísimo la popularidad de la pintora y cambió la opinión sobre ella y sobre su trabajo Elia Zgandevich recordaba ella estaba tan absorbida por el trabajo que era suficiente ver algo o oír algo y ella enseguida pintaba un cuadro Gancherova sabía cambiar su estilo creativo de una forma muy fácil muy orgánica y Díagilev después escribiré sobre ella que el más famoso de estos pintores avanguardistas es una mujer y hoy en día toda la juventud de Moscú y de San Petersburgo se inclina ante ella y lo más curioso que había muchos imitadores de su estilo ella puso de moda vestido camisa de colores blanco y negro o azul y calabaza también había pintado flores en la en la cara y la exposición tuvo un éxito polosal Alexander Benoit escribió que había vivido una gran experiencia durante estos dos días que visitó la exposición una diseñadora de modas muy famosa en este momento desde la mano la pidió elaborar diseños para sus vestidos y Benoit también vive encantadora colección de moda de Gancherova los colores de los vestidos son artísticos nada empalagosos y por qué yo sé de esto solamente por qué me entero solamente ahora y por qué las seguidores de moda de Moscú no van a aprender de ella pero las amantes de la moda de Moscú llegaron tarde en diciembre de 1913 Natalia Gancherova y Mikhail Laryonov se van a París a trabajar con los valets rusos de Yagilev aquí podemos ver los decorados esbozos para los decorados y vestuario para el ballet el gallo dorado el éxito de la estrena del ballet era tan impresionante que todo París explotó de emoción y todo el mundo hablaba de los decorados y de los vestuarios y un crítico del arte escribió si las paredes del teatro de ópera de París podrían hablar lanzarían unos aís y oís de tan sorprendidos que estaban gracias a esta colaboración el occidente también conoció Natalia Gancherova cuando cuando empezó la Primera Guerra Mundial Gancherova vuelve a Rusia en abril de 1915 tuvo lugar se organizó la última exposición de Rusia y en este mismo año en 1915 Sergi Gancherova le envió a Natalia Gancherova 50 telegramas con propuestas de colaboración y había recibido 50 negativas entonces se le ocurrió enviar el telegrama número 51 invitando a ella y a su marido a París a los dos para participar en los los ballets rusos y la pareja la pareja se fue a París esta vez ya se fueron para siempre sin saberlo ella participó en la gira de en Europa y la sorprendió muchísimo la visita a España le encantó este país ella pinta una serie de cuadros españolas blancas increíble es como está hecha de modelos de encaje ella sabía perfectamente balancear entre diferentes estilos aquí podemos ver otro cuadro de la serie las españolas que es una es una serie bastante extensa y como había comentado al principio de nuestra conferencia que los cuadros de Cancherova no hace mucho habían vendido por unas sumas millonarias mientras que la pareja a pesar de que estaban su trabajo estaba muy demandado pero no había tenido tanto éxito y tanto dinero evidentemente ella había participado en diferentes representaciones teatrales con una casa de modas muy famosa Merburg donde trabajaban también Pablo Picasso y Fran Merce también colaboraba con casa de modas de Chanel bailarina y de Rubenstein y revista Vani y Fer también continuaba a trabajar con los ballets de los ballets de el sol de medianoche también una pequeña boda el pájaro de fuego de Stravinsky con estas impresionantes decorados y vestuario también en París Bencherov y Berionov han sobrevivido a la ocupación nazi ellos vivían en la calle Jean-Claude en su casa todavía se puede encontrar el famoso café La Palette la paleta donde ellos a menudo comían o tomaban algo después de sobrevivir la segunda guerra mundial un poeta bella Michel Sefort escribió un artículo arte abstracto su nacimiento y sus primeros maestros este artículo era sobre dos pintores raístas Gajerova y Lariónava en su vida ellos tenían algo más que amor tenían una colaboración una proximidad espiritual una complicidad incluso cuando Lariónav en la vida de Lariónav apareció su amante Shurechka que estaba con ella durante 30 años y ella se convirtió después de la muerte de Gajerova en su segunda esposa y la misma Gajerova también había tenido un amante un socialista francés Orest Rosenfeld emigrante de Rusia un socialista francés esta situación no había cambiado la relación que tenían Bencherova y Tamilin una cosa curiosa se casaron en 1955 prácticamente ya faltaba muy poco tiempo de vivir como esposos y lo hicieron solamente para que después de la muerte de uno de ellos los cuadros no abandonasen la familia Gajerova murió antes ella enfermó y dejó de salir de su piso y murió 17 de octubre de 1962 fue enterrada en el cementerio Irvis Yorzen y después la Alexandra Tamilina que fue la segunda mujer de de Rionov que ella heredó todos los cuadros con una condición que sean devueltos a Rusia y al final puedo decir que la influencia del arte de Gajerova para el arte en general es inmenso ella superó gran cantidad de obstáculos y mostró su peculiar camino que permitió a los artistas contemporáneos cambiar de estilo con total libertad y precisamente Gajerova se convirtió en uno de los primeros artistas que se sirvió de todas las facetas del arte entendiendo que la creación es absolutamente todo y con esto terminamos nuestra conferencia de hoy si tenéis alguna pregunta yo veo alguna pregunta en chat pero creo que ya la había visto si queréis escribirme o hacer alguna pregunta de nuestros oyentes online y los presenciales yo estaré encantada de contestarles no hemos oído la pregunta desde la sala dice que realmente no no sé responder esta pregunta hay que ver si está si existe alguna exposición en Gancherova o si hay algún cuadro de ella en alguna galería de arte yo pienso que a lo mejor sí a lo mejor sí que existe sobre todo en las colecciones particulares de arte yo sé que había investigación sobre este tema para intentar identificar y encontrar estas imitaciones porque Gancherova era tan popular que la empezaron a imitar y es muy posible que en alguno de los museos españoles están expuestos sus obras pero evidentemente si queréis ver alguna de sus obras tenéis que ir a París o a Moscú porque en la galería Tritikov hay todo un ala dedicado a Natalia Gancherova yo no sé con qué frecuencia cambian la exposición cambian sus cuadros pero estoy convencida que tendréis muchas cosas interesantes que ver la pregunta no se oye desde que online la respuesta es que sí que ella sufría mucho en los años 1900 tenía una exposición donde había expuesto no tantas obras como en 1913 pero su exposición fue cerrada y querían denunciarla por pintar pornografía pero yo creo que aquí la razón era primero porque era una mujer que pintaba desnudos de esta forma y que también era a principios del siglo XX de los años 900 1900 pero finalmente el tribunal decidió que no había ninguna pornografía pero inicialmente sí que había estaba el público estaba escandalizado también hay que decir que sus trabajos que trataron de temas religiosos no siempre fueron aceptadas y muchos críticos de arte decían que esto era una una burla una barbaridad y el tiempo era estaba cambiando pero muchos pintores muy reconocidos consideraban que los iconos hay que pintar tal como establece la tradición pero no quería hacerlo quería pintarlo a su manera pintaba de diferentes soportes la mayoría era madera pero no siempre pero no eran iconos en el sentido purista de la palabra y no fueron aceptadas ella es sorprendente por otra cosa porque ella transformaba diferentes estilos yo no sé yo no soy pintora soy arquitecto pero se puede como se puede imaginar como por un lado una persona puede coger impresionismo por otro por otro por otro lado el arte los mezcla los transforma y hace una cosa nueva y lo más sorprendente es que estas mezclas son absolutamente orgánicas y cuando ves estos trabajos estas obras estas obras ves una alegría no es un estilo ecléctico ella rechazaba estilo ecléctico ella crea un mix unas formas nuevas muy genuinas sí era muy fructífera realmente la reona también había creado mucho estamos el tema de nuestra conferencia es Natalia Ganchiroga sería extraño dedicar mucho más tiempo a su marido y desgraciadamente solamente tenemos una una hora y también tenemos traducción simultánea y yo no puedo alargar mucho más yo estaría dispuesta a hablar toda la noche sobre este tema una pregunta online buenas tardes muchas gracias María por su yo no puedo decirlo conferencia esto es un relato relato muy emocional muchas gracias me gustaría volver al cuadro que había comentado que es un cuadro favorito este paisaje invernal me gustaría si me podría decir dónde está expuesta dónde se guarda si no me equivoco este cuadro está en la galería triple y igual que otro así este recogido de ramas está en la galería tritikov también tiene otro cuadro aquí aquí está la la cosecha este cuadro creo que también está en la galería tritikov pero este cuadro en concreto yo aseguraría casi al cien por ciento está en la galería tritikov y me gustaría saber también si Natalia ha pintado más paisajes nevados de invierno ella tiene tantos trabajos tantos cuadros que es muy difícil de incluirlas en esta presentación mire aquí a la derecha podéis ver un paisaje creo que es Moscú en invierno a lo mejor podría ser el barrio de Zamasquareche o Chiste Prudí y yo estoy convencida que sí que tiene más paisajes invernales pero no le sabría decir dónde están guardados o expuestos y es una pena que no había incluido una fotografía que me sorprendió mucho es una fotografía donde ellos están los dos Natalia Benchirova y Leriona en su piso igual que en una de las últimas fotografías ya están bastante ancianos y están rodeados de cuadros libros libros cuadros y tenían una vida muy modesta muy modesta y cuando miras y piensas que dentro de 50 años su cuadro estará vendido por 7 millones casi de libras esterlinas y por supuesto eran pintores creadores increíbles eran valorados en su época por sus contemporáneos pero no tanto como hoy y tenían tantísimos trabajos que yo estoy convencida que sí que tendrá paisajes invernales este paisaje de arriba parece más al estilo Gauvin no le sabría decir que es de estilo Gauvin pero sí que hay influencia de pintores franceses aquí hay un juego libre de colores y también se ve el contorno pero todavía es muy suave en estos cuadros por ejemplo el contorno es muy muy definido y también no recuerda a Gauvin esto se podría decir aquí a la izquierda a la izquierda es como un Gauvin pero no Taití pero un Gauvin Moscovita y aquí parece un poco hay entre dos cuadros entre esta y recogida de ramas en invierno vemos en este cuadro vemos las flores y en otro cuadro vemos los cocos de nieve que también parecen estrelitas o flores pero Gancherova podemos ver cómo transmite de una forma fantástica el lenguaje corporal aquí podemos ver estas dos personas que están llevando en sus espaldas manojos grandes de ramas y esta mujer que está inclinada con su espalda encorvada que lleva unos manoplas incómodas que intenta coger estas ramas con mucha dificultad y en el fondo vemos unos árboles unos abetos que también parece a la pintura estiva ovovox muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por escucharnos les esperamos si no tenemos más preguntas les vuelvo a dar las gracias gracias por esta fantástica tarde y nos vemos pronto y y y y El árbol se convirtió en la naturaleza de la naturaleza.